Hasta el próximo 12 de febrero podemos visitar la muestra Sueños y Caminos, del pintor cacereño afincado en Alaurín de la Torre, Simón Pizarro. Entre las 30 obras destacan los bodegones, marinas y paisajes. Pizarro da protagonismo a las figuras humanas anónimas que son las que contemplan estas pinturas desde dentro mismo de sus cuadros. Gracias por ver el video. Es la segunda vez que Pizarro expone Mijas, aunque ya han pasado muchos años desde su primera muestra en la Casa Museo. El viernes, en 19 de enero, inauguró en la Casa de la Cultura de las Lagunas esta exposición muy variada, en la que llama la atención los tonos esmeraldas y azules de sus marinas. Me ha gustado representar el mar, que lógicamente enamora a todas las personas que les gusta la naturaleza y a los pintores todavía mucho más. He traído una pequeña representación de cuadros de marinas, tengo más en casa, pero he querido traer estos para que sean símbolos de esa unidad o esa unión que tenemos, esa dependencia que tenemos de la costa malagueña. Entre la treintena de cuadros que podemos ver de este pintor cacedeño afincado en la provincia, diplomado en magisterio y licenciado en biología por la Universidad de Málaga, también destacan los bodegones, los paisajes y las figuras humanas. Ese tipo de cuadros de las ventanas con el pasaje detrás son constantes en mi pintura, he pintado muchos cuadros de este tipo, representan un poquito la decadencia del presente, de lo que está cercano y tratando de ver un mundo mejor más allá. Soy un romántico empadernido y representa un poco esa forma de visión, de esa parte idílica que está al fondo del cuadro, que sería el camino que buscamos. Depende de mi motivación, me enfrento mejor a un cuadro de bodegones, o a un cuadro de fólores o de paisajes, depende un poquito de la situación emocional que uno tenga. Entonces esa noche me levanto ya con ganas de pintar algo determinado, indistintamente de la temática que tenga. Pizarro tiene claro que es una persona que huye del encasillamiento. Me gusta desencasillar a las personas y entonces yo soy una persona desencasillada. A mí me gusta la pintura, me gusta el fútbol, me gusta alguna parte de los toros, me gusta muchas cosas en la vida, los paisajes, el mar, la figura humana. Entonces, no sé, he estado trabajando con la enseñanza, pero también he hecho cursos de contabilidad y son cosas totalmente distintas unas con otras, pero disfruto con todas ellas. Entonces yo creo que a lo mejor el encasillamiento de las personas es más fácil para clasificarlas y decir, bueno, pues esta persona es el pintor, este es el biólogo. Pero yo creo que no, que todas las personas tenemos un poco de muchas facetas, es cuestión de desarrollarlas. Simón Pizarro comenzó a pintar en 1994, tras un periodo de aprendizaje con pintores reconocidos, depuró su técnica realista y amplió su desarrollo pictórico. Ha impartido clases de dibujo y pintura en su propio estudio y realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas. He estado dedicado a la enseñanza con bastante pasión y estuve también con un cargo de director en el Instituto de Alorín el Grande y entonces, digamos que dejé un poco la pintura en un segundo lado y entonces la he vuelto a retomar ahora. Entonces, digamos que ahora lo que supone para mí es un reto de volver a exponerme ante los demás y volver a tener esta actividad que tenía hace muchos años con mucha intensidad y ahora que estoy un poquito más libre, puedo dedicárselas también. Este artista valora positivamente esta ocasión en la que vuelve a exponer en Mijas. La verdad es una sala magnífica, increíble, es una amplitud tremenda y bueno, realmente está en un sitio ubicado perfectamente y esperemos que sea también agradable para las personas que vengan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!